Sexto día y ya prácticamente acabamos con esta sección de 7 días, 7 vídeos para el cuidado de nuestra piel. Y hoy quiero hablarles de las mascarillas. La axilla para las pieles grasas y con problemas con acné. Y en Macadona hay una que está bastante bien, por unos 4 euros, que tiene axilla y zinc. Y en Lidl también la tienen y creo que la de Lidl sale unos 3 euros y pico. Y contiene también axilla, caolín, hílite, que no sé lo que es, y zinc. ¿Y cuántas veces nos debemos de aplicar las mascarillas? Pues una o dos veces en semana, evitando siempre las zonas sensibles como es el contorno de ojos y los labios. ¿Y el tiempo? ¿Cuánto debes de esperar? Pues lo ideal es esperar a que a ti se te seque el producto. Y en muchas ocasiones no es necesario esperar el tiempo que te indica el producto, porque cada piel es un mundo y si no resecarías tu piel. Las mascarillas tipo máscara, como esta que ven aquí, este tipo de mascarillas son súper griosas, porque son bastante finitas. Una vez que te la aplicas, se arruga por todos lados y queda un poco truñola, verdad. Pues este tipo de mascarillas tan solo las vamos a tener puestas 10 minutos, así que no vamos a obtener grandes resultados para que un producto sea efectivo. Tienes que tener una constancia diaria y mediríamos resultados a los 3 o 4 meses. Pero a mí este tipo de mascarilla me parece perfecto para dedicarnos un día de mimo, para aplicarnos la mascarilla, relajarnos, pero sin esperar. Y yo la que utilizo es esta de Retinol, de Primor. Este es el segundo bote que compro, es bastante económica, salvo 1,550. Y a mí me gusta muchísimo cómo me deja la piel en el momento de quitármela, y obviamente es temporal, pero me gusta aplicármela a modo de mimo, un día a la semana. Lo que te dice esta mascarilla que promete es, esta máscara a base de Retinol ayuda a proteger la piel de los factores externos del medioambiente, al tiempo que alisa la piel y reduce la aparición de manchas. La máscara acelera la regeneración de las células epidérmicas, aumentando la elasticidad y la suavidad de la piel. La máscara estimula a la piel a mejorar la síntesis natural del colágeno. Tiene vitamina C, vitamina E, que tienen propiedades esfoliantes y antioxidantes, que ralentizan el proceso de envejecimiento y reducen el desarrollo de hiperpigmentación, dándole a una piel un brillo natural. La piel, si es verdad, que cuando yo me quito la mascarilla, me gusta mucho porque me la veo con mucha luz. Pero vamos, que en 10 minutos todo lo que pone, no sé yo. Bueno, sí, que no. En 10 minutos todo eso uno hace lo que sí. Cuando te la quitas, me encanta el brillo, la piel se te ve como más lisa. O sea, me gusta mucho la sensación de cómo me deja la piel. Pues esto ha sido todo por hoy y nos vemos mañana.